17, Saavedra, Rauch, pero yo siempre digo que Ricardo Arzó tiene un aprecio especial, no por la firma Uber Este, sino por Hugo, y hoy me parece que lo demostraste en el micrófono, Ricardo. Sí, buenas tardes. La verdad que sí. Yo vine acá a comprarle por primera vez a Hugo cuando Hugo trabajaba con Genta, quedaba los remates con Genta acá en Cacharí. Y después, bueno, en una oportunidad, el martillero anterior que era Aduris no pudo venir y me llamó Hugo a ver si no quería, por esa relación de amistad, de esas cosas que se dan a veces dentro de este laburo, y vine, le hice un remate, después le hice otro, después hice otro, y un día en noviembre del 2004 me dice qué tenía que hacer, como es Hugo, de espontáneo y de directo. Andábamos con Tomasito, que tenía 8 años, 8 años Tomás, el 96 Tomás, estaba aprendiendo a manejar, yo sentado en la caja de la camioneta y me llama, y que en ese momento no tenía identificador de llamada, digo, ¿quién me llamará? Un jueves, me dice, ¿qué tenés que hacer el miércoles la semana que viene? Por ahora nada, dice, bueno, tenés que venir porque arrancás a martillar en la casa. No me preguntó, ¿querés, podés? Bueno, le digo, pero ¿y Julio? No, Julio ya no va a venir más. Martillero oficial de UR Aristegui y compañía. Bueno, sabés que yo tenía, estaba trabajando con Néstor, fue una alegría muy, muy grande, y con Bertín estaba en ese momento. Y bueno, hasta ahora, así que han transcurrido, y yo sí, lo dije el otro día, hablando con una gente colega tuya, allá con Marisa en Tresarrollo, y hablando con unos amigos, uno tiene, y yo creo que tengo la suerte de trabajar en un equipo de gente espectacular, en Tandil, en Rauch, en 17, en Saavedra, gente de lujo. Pero viste que uno por ahí tiene, como vos dijiste recién, es cierto, y después hay una relación un poco de familia, hoy Juan que se ha incorporado, que tiene muy buena relación con Coqui, con Tomá, inclusive están haciendo la carrera de martillero junto con Tomá. Hay una relación de familia, de amistad con la señora de Hugo, o sea que yo me siento muy como en casa, lo siento mucho al remate de Hugo, me lo pongo en lo que puedo, dentro de mi humilde posibilidad, y un poco al hombro, trato de invitar, así que me sentí, como dije, muy, muy identificado con este remate. Un remate con un encierre bárbaro, con muchos remitentes, con una ternerada, dijiste, lo pusiste en el Facebook, ahora que sos de las redes sociales, una exposición. Sí, yo creo que siempre, yo creo que la cuenca acá va a pasar el jueves, posiblemente lo que va a ser Azul, que va a ser un remate con una calidad de hacienda destacadísima, excepcional, donde vas a encontrar hacienda de lujo, lo vamos a tener el jueves a la mañana en Rauch, pero sin ninguna duda, sin temor a equivocarme, porque lo que hay acá, te pasa a Yacucho, La Prida, toda esta zona, hay una genética, hay una calidad de ternero que creo que marca una diferencia, sin desmerecer a otra, muy importante, y acá Cacharí es una zona que marca mucho, yo creo que tenía mi intención en decirlo, pero no quería alargar los discursos. Hugo Cacharí es un referente de los remates de la Provincia de Buenos Aires, yo tengo mucha gente, amiga, no, vamos a esperar el remate de Hugo, a ver cómo anda el remate de Hugo, porque recién fuera el micrófono, vos decías algo que es muy cierto, acá se vende con 20 días, es un remate súper cristalino. Yo hice un comentario el otro día en Expo Agro, dije, vos dentro de un vaso de agua echás otra gota, y es la gota del remate de Hugo, la ves pasar a la gota, no es que se diluye. Entiendo que es un remate muy real, acá no hay nada raro, la gente que viene sabe que no hay ninguna cosa por otro lado, y tenés un plazo, y tenés una directiva de Hugo, que si te gusta bien y si no también, así que no tenés muchas cosas, mucho camino. Así que no, realmente es un referente, y después, como digo, es un lugar muy estratégico donde se arrima mucha gente, y había gente de Corral de Busto, de Chañar Ladeado, de montones de lugares que vinieron a acompañarlo, también fuera de lo que es el remate. Gracias, como siempre, y bueno, felicitaciones, porque en este festejo también, en la lista de los agradecimientos de Hugo, te incluyó a vos, me parece, con un agradecimiento sentido. Obviamente, tenemos una relación, como te decía, muy linda, yo la siento así también, me voy muy satisfecho, me voy muy contento, porque como lo dije con varios hoy, yo me siento partícipe, me siento uno más dentro de este aniversario, va a ser 14 años que estoy con Hugo, así que la verdad que súper agradecido, lo mismo con ustedes, hace muchos años que nos conocemos, nuevamente el programa hoy con un auge importante de parte de ustedes, así que creo que este negocio, un ida y vuelta, es donde todos nos encontramos, y realmente, cuando haya acontecimientos como estos, nos ponemos muy contentos. También vamos a saludarla a Marisa, porque este material, también va para el canal de Tres Arroyos, y para toda la gente que lo escucha en Tres Arroyos, el programa. Bueno, no, te agradezco mucho, creo que también es una gente como vos, que la ha empezado a remar, una mina que tiene una garra de la Gran 7, no con mucha suerte, porque se hizo el viaje el jueves, que lo tenía libre a Expo Agro, y le llovió y no lo pudo hacer, pero un agradecimiento a ustedes, y también aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a todos nuestros clientes de Tres Arroyos. Gracias, Mauricio.